Maybe you should pull the fucking trigger Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online En esta ocasión como veis, bueno es un after patch en realidad, vale, de un truco que ya estábamos trabajando y que llevaba mucho tiempo funcionando, casi un mes, en el cual vamos a poder duplicar coches de forma masiva y con placas limpias, pero para ello vamos a necesitar un amigo como veis estoy en las instalaciones, necesitamos los servicios de la Avenger y lo que vamos a hacer, os lo explico rápido porque la mayoría lo conocéis es una vez subidos a la Avenger entra nuestro compañero una vez que nuestro compañero entra a la Avenger lo que vamos a hacer es pulsar cruceta, flecha de dirección a la derecha para acceder aquí a las mejoras y aquí pulsamos círculo para cancelarlo con lo que nos quedamos en esta pantalla antes lo que hacíamos, si recordáis los que habéis visto en el vídeo anterior, era pulsar aquí Star y X muy rápidamente así, Star y X muy rápidamente pero esto lo han parcheado entonces ahora vamos a hacer lo mismo pero de otra manera lo que tendremos que hacer es pulsar X y enseguida que hemos pulsado X pulsar una vez el botón PS y abrir, por ejemplo, yo lo hago con el reproductor multimedia abrir cualquier aplicación ya sea el reproductor multimedia, YouTube, Spotify cualquier aplicación que nos obligue a suspender el juego ¿vale? entonces, ahí os lo he mostrado ¿vale? ahora lo hago pulso X y me vengo suspendiendo la aplicación aquí debéis esperar a que salgan las letras es decir, a que el juego o en este caso el reproductor multimedia acá haya cargado y una vez que ha cargado lo que hacemos es cerrar la aplicación o sencillamente volvemos a pulsar el botón PS ¿veis? ahí ya estaría cargado lo que hago es pulsar el botón PS y desde la carátula de GTA directamente le doy a continuar o bien cierro el reproductor multimedia que es lo que yo hago y mantengo abierto GTA me voy a la carátula y le doy y aquí me dice que se perdió la conexión con la sesión ¿vale? y que por eso nos va a enlazar o nos va a mandar a una nueva sesión con lo cual voy a aparecer en una sesión totalmente distinta una sesión online ¿vale? que no tiene nada que ver con la sala por invitación en la que estaba con Hackeo que es un amigo que me está ayudando al que quiero darle muchas gracias por su apoyo y por su ayuda para grabar este vídeo ¿vale? entonces como veis aparecemos en una sesión online y lo que queremos es volver a nuestras instalaciones a la misma sala en la que estábamos entonces le pido a Hackeo que me mande un juego colectivo que como veis una vez que está ese cartellito simplemente pulso botón PS y acepto la alerta aquí en la pantalla inferior derecha vamos a ver que nos está cargando aceptamos la alerta de que queremos unirnos a esa sesión y nos va a volver a llevar a la sesión en la que está nuestro compañero bugueado porque él está con la pantalla totalmente negro en nuestras instalaciones ¿vale? yo lo que he hecho es poner el reaparecer en las instalaciones cosa que os recomiendo para que solo tengáis que hacer este trayecto que acabo de hacer yo y ahí está mi compañero Hackeo ¿qué es lo que hago? ahora voy a abrir una misión siempre hemos hablado de un robo de titanes pero no hace falta cualquier misión ¿vale? entonces yo me voy al apartado de misiones de las actividades de Rockstar y selecciono cualquiera de ellas ¿vale? esto es a esa pantalla negra a veces pasa cuando aceptáis un juego colectivo que luego al rato salta algo pero bueno no tiene importancia entonces selecciono cualquier misión yo lo que busco si os fijáis a la derecha es que sea una misión de 2 a 4 jugadores ¿por qué? porque si así en lo que él se va a unir por lo que fuera alguien hubiera accedido ya ¿vale? no nos daría problemas esto en este truco no importa pero en otros sí que os puede perjudicar entonces es bueno tenerlo así siempre con más jugadores de los que necesitamos vale pues una vez estamos en la pantalla de configuración ¿vale? ya le vamos a mandar un juego colectivo a nuestro amigo entonces como veis voy al grupo a ir a la pantalla de grupo ¿vale? desde aquí selecciono un juego colectivo y pulsando X en esta pantalla final se lo envío ahí se han enviado a las invitaciones a los jugadores Hackeo y Rufo que también está en la sala aunque no interviene como veis en el truco para nada ¿vale? y una vez que le hemos mandado el juego colectivo al compañero nos quedamos ya en esta pantalla y cuando él haya aceptado y esté en su primera alerta en negro nosotros nos salimos se lo comunicamos que ya nos hemos salido y él acepta las alertas de esta manera como ya no hay misión el juego le tirará de nuevo aquí y le habremos desbogueado le habremos sacado de esa pantalla negra que tenía entonces una vez hecho esto nos vamos a ir hasta el vehículo que queremos duplicar pero fijaos que ahí al fondo si veis justo en el hueco del centro no tengo nada tengo un coche en un lateral y la opresor en otro y las instalaciones deben estar llenas para hacer este truco con lo cual pues bueno desde aquí mismo ¿vale? llamo a Legendary me compro un LG RH8 además me alegra mostraros esto para que lo veáis que como veis es totalmente gratuito cero dólares siempre que estéis registrados en el social club recordad esto ¿vale? y selecciono que me lo traigan directamente a las instalaciones ahí está vendido con lo cual habría un tiempo de espera un minuto y pico dos minutos pero nos da tiempo de sobra ¿vale? entonces lo que hacemos es subirnos al coche que queremos duplicar en este caso este LG retro personalizado porque recordad que siempre tienen que ser vehículos de Venice si queréis venderlos ¿vale? entonces yo me subo al coche cuando el coche arranca Hackeo intentará subirse y yo ahí en el momento que él toca la puerta me bajo ¿qué es lo que hace él para que le traslade de copiloto a piloto? simplemente él hace lo siguiente hace triángulo, triángulo y la segunda vez que pulsa el triángulo lo deja presionado o sea pas, pas y en esta segunda vez lo deja presionado hasta que su personaje pasa del asiento del copiloto al asiento del piloto ¿por qué lo tenemos que hacer así? ¿y por qué coge en este caso el coche Hackeo? pues bien si yo en las instalaciones subo en cualquiera de mis vehículos y pulso L2 o R2 para acelerar marcha adelante o marcha atrás me va a sacar fuera de las instalaciones sin embargo haciéndolo de esta manera él como veis puede conducir el coche dentro de las instalaciones y me lo va a colocar entre las dos barandillas de manera que las puertas no se puedan abrir entonces como no se pueden abrir cuando yo pulso triángulo para subir al coche directamente me teletransporta al interior y cuando me bajo me teletransporta al exterior ¿por qué os explico esto? porque es totalmente necesario para que funcione el truco bueno una vez hemos conseguido esto y hemos comprobado que nos teletransportamos dentro y afuera salimos de las instalaciones a pie sin más y vamos a buscar un garaje en el que tengamos un LG RH8 que no nos cuesta nada por ejemplo este o una Fagio o una bici lo que sea lo que queramos ¿vale? y la vamos a dejar simplemente la vamos a dejar aquí afuera una vez tenemos el coche aquí afuera ahí le tenéis ya bueno yo lo que voy a hacer es mostraros la matrícula porque a este coche le pido únicamente para heredar esta matrícula en la copia del LG retro que vamos a conseguir ¿vale? como veis acaba en S299 bueno una vez pedimos el coche simplemente lo dejamos en el exterior e igual que hemos salido entramos a las instalaciones a pie sin más ¿vale? como mi compañero hackeo está bugueado conmigo en el ascensor aparecerá conmigo cuando ya estaba dentro de las instalaciones pero esto significa que él está bugueado correctamente ¿vale? entonces una vez que accedemos lo que hacemos es lo siguiente bueno voy a mostraros la matrícula ¿vale? como veis mi matrícula es Corsario y la que supuestamente vamos a heredar sería S299 ¿vale? y me voy a venir hasta el punto amarillo aquí si pulso triángulo me teletransportaría al vehículo ahí lo veis ¿veis? y para bajarme también pero si pulso a la X le estoy pidiendo que me saque de las instalaciones pues vamos a hacer las dos vamos a pulsar triángulo y X a la vez de manera que veréis una pantalla ahí lo habéis visto ¿verdad? un milisegundo esa pantalla en la que se ve el coche porque hemos pulsado triángulo y a la vez nos saca de las instalaciones ¿qué conseguimos así? que el coche quede dentro de las instalaciones donde estaba y aquí tenemos una copia como veis con la matrícula S299 es decir una matrícula totalmente limpia para poder venderla sin ningún problema ¿vale? una vez estamos fuera con el vehículo vamos a solicitar centro de operaciones ¿vale? si no tenéis centro de operaciones bastaría con llevar el coche hasta el Maze Bank hasta el garaje de oficina siempre que tengáis taller y que tengáis una plaza de aparcamiento libre entonces si no tenéis centro de operaciones lo lleváis al garaje de las oficinas con una plaza de aparcamiento libre ¿vale? si estuviera ocupada os encontraríais un RH8 y no un LG retro ¿vale? entonces que la plaza esté libre y nada más que entréis al garaje os baja del coche como me ha hecho ahora pues nada más que os baje del coche os volvéis a subir pulsáis flecha de dirección hacia la derecha ¿vale? y de esta manera modificáis algo las lunas la placa lo que sea y con eso ya lo tendríais guardado en el Base Bank que tenéis centro de operaciones simplemente lo metéis y lo sacáis y lo volvéis a meter por ejemplo vale y ahora os voy a demostrar que la dúplica es correcta porque como veis en las instalaciones sigo teniendo el LG retro personalizado que es exactamente el mismo que estáis viendo pero con la matrícula Corsario y aquí donde había sacado el RH8 tengo el Tetherac que es el coche que tenía aquí en el centro de operaciones que cuando he entrado me ha dicho que tenía que sustituirlo y he sustituido este por el que había dentro entonces el que había dentro del centro de operaciones se ha ido a donde teníamos el RH8 vale el coche gratuito y el que estaba en las instalaciones sigue estando en las instalaciones con lo cual para que veáis que todo es correcto ya lo habéis visto a partir del teléfono del mecánico donde está cada vehículo este que es la copia que hemos conseguido con matrícula limpia directamente lo vamos a llevar a los Santos Custom para poder venderlo vale yo por este coche voy a recibir 950 y tantos mil dólares pero se pueden recibir hasta 980 mil según este tuneado y muy importante antes de que se me olvide si duplicáis coches de lujo que no sean de Venice recordad que no podréis venderlos solo servirán para vender el original si es que lo tenéis y quedaros con la copia que tiene es prácticamente es lo mismo quiero decir a nivel práctico es lo mismo entonces pues bueno hasta aquí el vídeo de hoy chicos que como siempre espero que os haya gustado porque como sabéis esto lo hago para vosotros jugadores un fuerte abrazo familiar ¡Gracias!